Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no sea la igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Le compro una cadena pa' verte brillar Tú y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Con ese piro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos, como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las papillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se haga igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo dijeron, 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 te lo dijeron Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro, tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro, tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando la pastilla con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingiar Buscando algo que no se le haga igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Le compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Estás haciendo de todo Con ese piro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Toma que algo, vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Toma que algo, vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Te lo doy todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto sin enviar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Le compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Toma que algo, vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Y yo también, también estoy solo Con ese piro Con ese piro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos Bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se haga igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato Tú no con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Con ese piro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salía Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos Bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando la pastilla con el romo Y a tus exnovios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimiar Buscando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.